Buenos días, vamos a empezar un día más el café y mercados de hoy. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000. Vamos a empezar hoy el 7 de febrero de 2018 y esto es café y mercados. Mientras va entrando la gente, voy a compartir esto un momento. Dejarme 30 segundos, que voy a compartir esta publicación para que la gente vaya entrando. Un momentito, por favor, que estoy publicando. Os recomiendo que hagáis lo mismo, por favor, si sois tan amables, para que la gente vaya entrando y pueda beneficiarse también de este café y mercados. ¿Vale? Que es el review de la apertura. Hasta que no abro la sala, no lo puedo compartir. ¿Vale? Pues esto ya está aquí. Buenos días, Santiago. ¿Cómo estás? Operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino sólo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados en hacer trading. La información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Muy importante eso. Muy importante. Ahora, dicho esto, nos vamos al mercado. A ver cómo está el mercado esta mañana. Voy a saludar a la gente. Santiago, ya lo he dicho. Buenos días. Arnold, buenos días. Ramón, buenos días. Cristian, buenos días. Dice, bien, apuntando con la escopeta. Jaja, a ver dónde le tiro. Así estamos todos. Cristian, dice, buenos días. ¿Y el café? Pues aquí tenemos el cafelito. No quiero hacer ninguna branding, pero bueno. ¿Cómo amanece en España? Dice Arnold. Pues bien. Algo mejor que ayer y peor que mañana, ¿no? Como se diría. Bien, muy bien, Arnold. La verdad que estupendamente. Vamos a ver las noticias del día. Antes de nada, esto es el SP500 que lo tenemos aquí fichado porque ayer hubo un día, ayer y el lunes y el martes, pues lleva dos días negros. ¿Vale? Un momentito que voy a mirar las noticias. Aquí os voy a decir qué noticias hay. Qué noticias hay para el día, cómo está la semana, etc. Hoy es miércoles. Entonces, bueno, tenemos a las cuatro y media inventarios del crudo de Estados Unidos. Tenemos a las dos y media, hora española todo, ¿eh? A las dos y media del canadiense, permisos de construcción, etc. Bueno, lo pongo aquí, así lo veis mejor, ¿vale? Hay algo a las dos y media aquí. Va a hablar una persona de la FED, Dudley, Dudley, y esto puede generar algo de volatilidad. Pero lo importante son los inventarios del crudo, que esto sí que puede generar más volatilidad. Y luego los tipos de interés del kiwi, que se espera que se mantengan a 1.75 del dólar neozelandés, ¿vale? Y luego la conferencia de prensa. Pero esto ya es en la sesión de Tokio, a las 10 de la noche. Mañana sí que hay más noticias, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Yo voy a empezar con los índices hoy, directamente. ¿Por qué? Porque, como digo, esto es gráfico diario. Bueno, vamos a ver el fin de semana, porque aquí realmente, jueves, viernes, el 2. 1 y 2 será el jueves y el viernes. Esto fue el viernes, ¿de acuerdo? Esto fue el viernes. Esta velita de aquí, entonces ahí, porque justo fue el fin de semana. Y el lunes 5 fue el día de la bajada, de la gran bajada, el lunes negro. Ayer hubo un poquito de pullback alcista, ¿vale? O sea, continuó la venta fuerte, pero luego hizo retroceso. Esto es el SP500, en gráfico diario. Y ahora está otra vez, lleva el día en rojo, ¿vale? Pero claro, estamos hablando de que el SP tiene un horario y ahora mismo estamos fuera del horario. Se mueve, sí, pero porque es un CFD, ¿vale? No es el SP por sí mismo, no se va a mover mucho ahora, porque es un CFD. Se moverá a las 2, que es la hora de la apertura, 2 de la tarde, es la hora de la apertura de Estados Unidos, y ahí volverá a moverse otra vez. He bajado a una hora. Yo que voy a buscar aquí, desde el máximo, o en diario, en 4 horas se puede hacer igual, desde el máximo hasta el mínimo, voy a tirar un FIBO, del máximo al mínimo, de este momento un bajista, en diario también se puede hacer. Y voy a estar muy atento de esos niveles, de esos niveles de Fibonacci, ¿por qué? Porque para mí son importantes, sé que mucha gente los va a mirar. Después de eso, voy a tirar otro FIBO, pero este FIBO va a ser un FIBO alcista, un FIBO del mínimo al máximo, ¿vale? Y me da otros tres niveles, el 2.637 y el 2.597, que son soportes, ¿vale? Al igual que el 2.663, que también es un soporte, porque el FIBO, cuando no lo respeta a la baja, este es FIBO bajista. Cuando no lo respeta, estos de aquí, estos que hay aquí a la izquierda, ¿vale? Cuando no lo respeta, lo rompe, luego puede hacer de soporte, puede funcionar como un soporte después, ¿vale? Entonces yo ya tengo hecho el análisis del SP. Hombre, vamos a ver, en gráfico diario, semanal, parece que ha recuperado rápido, parece que ha recuperado muy rápido la burbuja de la venta bajista. Hay otro FIBO aquí que ha respetado muy bien el 2.554, es de este mínimo, ¿vale? Se podría tirar otro desde aquí, desde aquí. El caso es que hay que elegir, ¿vale? Yo ya sé que es soporte, porque ha rebotado ahí, aunque no hubiera ningún FIBO NACHI. Si rebota, es soporte, está claro, es el mínimo, ¿no? Pero ya tengo los niveles hechos. Vamos a ver, el momentum ha sido bajista muy fuerte, ha habido algo de recuperación, pero tampoco lo veo yo con mucha fuerza, ¿vale? Mi expectativa es que puede hacer otro test del mínimo, aunque sea otro test, ¿vale? Pero bueno, voy a dar los niveles, no sabemos lo que va a pasar, es imposible. Soportes, 2.663, 2.637, 2.597 y 2.554. Soportes en el S&P 500. Resistencias, 2.700 y luego el 2.745. Si rompe el 2.745 al alza, entonces hablamos de precios mayores y de continuación de tendencia alcista. Vale, esto es el S&P 500. Buenos días, Borja, buenos días, Marcos. Vamos al DAX. Está muy parecido el DAX, ¿vale? Está muy parecido en una hora, está bastante parecido y voy a hacer lo mismo. Voy a tirar un FIBO del máximo al mínimo y del mínimo al máximo. Y a un momentito voy a ir a diario. Y voy a marcar algún soporte y resistencia importante, como este de aquí también, que este también es importante. Vale, bajamos a una hora y ya tenemos el DAX. Ya está hecho, está muy parecido, ¿vale? Está muy parecido al... pero lo veo algo más fuerte. Por lo menos ayer en el price action de ayer estaba algo más fuerte el DAX, ¿vale? Estamos en soporte ahora, el 12.411, después el 12.291, soportes 12.059 y 11.866. Estos son los soportes del DAX, ¿vale? Del DAX alemán. Resistencias 12.671 y 12.863. Si rompe el 12.863 al alza, esperamos una continuación alcista de la tendencia, ¿vale? ¡Ay! Ese café. Ese cafelito. Buenos días, Kim. Buenos días, Luis. Euro dólar. Vamos al euro dólar. Vamos a ver qué pasa en el euro dólar. Está aburrido. Está que no va ni para arriba ni para abajo. Que no hace nada en una hora. Está muy en rango. Aunque ha roto el 1.24 a la baja. Eso lo vamos a ver ahora. En diario. ¿Cómo lo veis en diario? Es tendencia alcista, ¿no? Pero está un poquito sin continuación, ¿verdad? Alcista. Vamos a bajar a una hora y yo voy a marcar el 1.25, ¿vale? Y el 1.24. Y ya estaría hecho el análisis técnico del euro dólar. Entonces, como ya ha roto el 1.24 y lo acaba de testear desde abajo y ha sido incapaz de romper el 1.24 al alza, esto ya empieza a mosquear bastante y empieza a dar una sensación de que, oye, esto puede ir a la baja fácil. Puede ser bajista. El nivel clave yo creo que es el 1.24, que además coincide con este Fibo que he tirado aquí del máximo al mínimo, otro Fibonacci, ¿vale? Que me da este nivel, el 23.95. Está a 4 pips de 5 pips del 1.24. Joaquín dice, buenas Carlos, hoy somos dos en la tablet. Se llama Rubén. Buenos días entonces Rubén, también para ti también. Y espero que se me vea bien en la tablet. Y se vean bien los gráficos en la tablet. Eso es lo que espero. Más los gráficos, porque yo tampoco hay mucho que ver. Eurodólar. Vamos a ver. 1.24. No aguanta el 1.24. Está sucio. No hay un price action muy limpio, ¿no? Lo que hay que mirar aquí, sobre todo, que tenéis que mirar, es este nivel. Muy importante. Ay, perdonad. Que el café no me está haciendo efecto hoy. No me está haciendo nada efecto el café. El 23.35, ¿vale? Para mí el 23.35 es un punto de cambio de tendencia en una hora. Si rompe el 23.35 a la baja y empieza a hacer precios menores, pues una serie de máximos y mínimos descendentes en una hora. Ya hablaríamos de tendencia bajista en una hora, ¿vale? Y el siguiente nivel a testear sería el 21.52. Esto podría bajar bastante rápido hasta el 21.52, esa zona, ¿vale? Esa zona del 1.21 o el 22 primero, obviamente. Tendríamos que ir al 22 primero, al 1.22. Esto es euro dólar. Pero, desde luego, que el 23.35 es la estructura, ¿vale? El 23.35. Nivel muy importante. Si, por el contrario, el 1.24 a la alza se lo rompe y testea el 1.24.40 y lo rompe también a la alza, ya hablamos de un test del 1.25. Es muy probable que pase, ¿vale? ¿Por qué me gusta hacerlo así? Porque es una manera muy sencilla de ir generando tus expectativas. O sea, tiene que romper el 1.24 primero para ir al 1.25. Está claro. Y eso es una buena manera de sacar información del precio. Con soportes y resistencias cada X tiempo. Entonces, vamos viendo cómo se comporta el precio en esas zonas. Vale. El 23.35. Sobre todo, ese es el nivel que quiero que tengáis muy, muy atentos, que viene de estos mínimos. Ya habéis visto que ha dado una señal aquí de compra esta mañana de 60 pips. Ayer, perdón, en la sesión de Nueva York, por la tarde, de una señal de compra de 60 pips. De una trampa bajista. Una rotura falsa a la baja. Vale. A un dólar. Ya está hecho el euro dólar. Lo veo un poquito más bajista porque ya está respetando, ya lo he dicho. Pero la tendencia en diario sigue siendo alcista. Pero, sin embargo, la libra dólar sí que está mucho más débil. Eso lo puedo ver automática. Fácilmente ya se ve que está mucho más débil. Se ve claramente que está más débil. Porque ya está debajo de la estructura en 1.39. Vale. 3.39.90 o 1.40. Vamos, podríamos decir. Vale. Sería 1.40 la estructura que coincide, le da mucha más fortaleza. Ya sabéis que cuando yo a algo le llamo estructura, me refiero a un punto en el cual el cambio de tendencia es evidente. Porque ya el precio te hacen dos máximos descendentes y dos mínimos descendentes también. Por lo tanto, ya la serie es una serie bajista. Vale. Entonces, la estructura es el 1.40 que ya el precio está por debajo. Ha hecho la rotura. No como en el euro, que todavía no ha hecho la rotura de la estructura. Vale. Entonces, la tendencia es bajista en una hora. En diario sigue alcista. Un momentito, voy a limpiar esto. Ahora. En diario sigue tendencia alcista, obviamente. Pero, bueno, digamos que en la zona del Brexit del año pasado estamos ahí. Hubo grandes ventas. Y puede que el precio continúe a la baja igual aquí en esta zona. Porque siempre repite. Ya sabéis que los precios repiten los comportamientos en las mismas zonas. Entonces, al final, esto fue el día del Brexit. El 1.40 he marcado esta zona de soportes aquí. El 1.40.75. Si nos vamos ahora a donde está el precio ahora, pues podemos ver que en la misma zona está empezando a entrar algo de debilidad. Para buscar soportes, ¿de dónde pueda esto parar si continuar la tendencia alcista? Está difícil. Se pueden tirar Fibonacci's aquí de mínimos a máximos. Pero, como hay muchos mínimos, pues al final te da un poco igual. Porque, a ver, no te da igual, pero habría que buscar solo zonas con confluencia. ¿Vale? Zonas que digas, pues hay una confluencia importante. Porque si no, pues no puedes tirar 20 Fibonacci's como estoy haciendo yo ahora. Bueno, sí que puedes, ¿no? Pero, que solo las zonas que digas, pues por ejemplo, mira, aquí hay dos Fibos, aquí hay una zona de tres. Interesante. El resto no vale mucho. Lo importante es la simplicidad. No hay que preocuparse. De todas formas, también podéis marcar los máximos anteriores, que son muy claros. Este, por ejemplo, es un máximo muy importante, que se ve claro, el 36.13. Pero todavía queda tiempo, ¿vale? Este Fibos sí que se puede tirar el último, sin problema. Lo podéis tirar, no hay problema. No tiréis 20, tirar 1, tirar 2. Los más visuales y los más claros. Yo voy a buscar también Fibos bajistas, porque la tendencia es bajista. Entonces, voy a estar atento de si hay algún pullback o alguna opción, alguna zona de venta. Para tener esos niveles claros. Y voy a marcar el 1.40, que es la estructura. Y ya está, ya tenemos la libra dólar hecha. ¿Vale? Soportes. Voy a tirar otro mini Fibos aquí, del máximo al mínimo. Soportes. El 1.39.33. Y después el 1.38.96. Que rompe el 1.38.96. Hablamos del mínimo, después 1.38.38. A la baja. Que rompe el 38.38, ya nos iríamos al 37.71. Todavía queda. En cuanto a resistencia, ahora mismo está en una zona de resistencia aquí, que es la zona del 39.65. Esta zona de resistencia. ¿Vale? Pero una vez que la rompa, ya nos iríamos a la estructura, al 1.40. El test de la estructura, que es un nivel importante. Y después el 1.40.30. Si rompe el 1.40.30 al alza, podríamos decir que la continuación es ya alcista. La tendencia vuelve a ser alcista en una hora, si rompe el 1.40. Luego el 1.40.75. También es otro nivel. Lo importante aquí es dar muchos niveles para que tengáis soportes y resistencias claros. Vamos, dar niveles, que tengáis soportes y resistencias importantes. Dar el sentimiento y la tendencia. Hola, José. Buen día. Hola, Álvaro. Buen día. Bienvenidos. Hola, Gadi. Dólar contra yen. Dólar americano contra yen japonés. Está en lateral, en gráfico diario o semanal. Sobre todo en semanal. Está empezando a estar en rango. Está en lateral. ¿Vale? No hay tendencia. En gráfico diario podríamos decir que sí, que está un poquito más bajista. Como yo siempre remarco y recalco aquí para que os acordéis de mirar estas cosas. ¿Vale? No sé si estáis viendo, pues que cada vez lo venden antes, ¿no? Entonces, eso es un detalle de que hay debilidad. En los momentos en los que las bolsas bajan mucho y hay un poco de pánico, el dinero suele huir al oro, al yen japonés, al franco suizo. El franco suizo suele subir bastante. El canadiense sube. El australiano también, porque Australia es exportador de oro. Es el tercer exportador de oro del mundo. Canadá también exporta oro. Nueva Zelanda, Australia exportan oro. Y Japón, Suiza. Suiza tiene sus reservas de francos respaldadas por el oro. ¿Vale? En Suiza hay un montón de oro. Entonces, esos son instrumentos que suelen beneficiarse cuando hay una aversión al riesgo latente. ¿Qué significa aversión al riesgo? Aversión al riesgo es una manera de decir que el dinero está miedoso. Y la gente, con el dinero de la gente y de los inversores, pues no buscan instrumentos arriesgados, sino que buscan instrumentos lo menos arriesgados posibles. Los menos riesgosos. Instrumentos, pues eso, como el yen, como el oro, etc. Entonces, el yen japonés suele beneficiarse de estos momentos, de pánicos en bolsa, cuando hay estos pánicos. Entonces, está fuerte. ¿Vale? Pound yen baja, ¿vale? El yen se valoriza contra todos. El yen coge fuerza contra todos. Pero voy a hacer dólar yen, ¿vale? Entonces, dólar yen. Está tendencia bajista en diario, cuatro horas. Está un poco bajista, pero también está teniendo problemas de hacer nuevos mínimos aquí, por lo menos ayer. Ayer, día 6, fue ayer, sí. Y, bueno, pues la cosa está ahí, ahí. Voy a ir un momento a diario. Quería dibujar este FIBO que lo hubierais claro, el de 110.23. Fijaros que entrada, una entrada bastante buena, ¿vale? 20 pips de drawdown y un profit máximo de 170 puntos. En teoría, porque obviamente cerrar en el mínimo es muy complicado, pero la entrada fue buena. Esto es un FIBO en diario del máximo anterior, de un máximo importante anterior al mínimo. Nos da mucha información de que es bajista eso. Entonces, bueno, hay algún soporte aquí también que quiero marcar, este mínimo, pero vamos, que no hay mucha cosa aquí en el dólar yen. Bien, si voy a cuatro horas, voy a dibujar otro FIBO del máximo anterior aquí al mínimo y podemos ver como ya está saliendo de esta zona de aquí. Voy a bajar a una hora. Está saliendo del cuadrado azul, del de abajo. Ya está saliendo, ¿vale? Incluso dio el test al 618 perfecto aquí al PIP. ¿De acuerdo? Esta sesión de Japón, ayer en la sesión de Tokio, por la noche, hora española. Y esto también es información, aunque el 382 no lo ha respetado, pero el 618 sí que lo ha respetado. Y luego el momentum, lo podéis ver aquí, que es bajista, la velocidad, ¿vale? Freddy, buenos días, bienvenido. ¿Vale? El momentum es bajista, aquí lo podéis ver, ¿no? Por lo tanto, para mí favorecen ventas en el dólar yen. Pero claro, ¿dónde vamos a entrar ahora? Estaría complicado. Se puede buscarlo en 15 minutos, tirar otro pequeño fío por aquí, da una correlación aquí interesante, se hace un pullback de 20 pips. Eso ya cada uno tiene que hacer la ejecución como quiera, ¿vale? Gracias por los likes. La ejecución luego ya es a gusto del consumidor, como se dice. Hay muchas maneras de entrar a favor de la tendencia, ¿vale? Hay muchas formas, podéis esperar, ir a un minuto y cuando empiece a hacer este tipo de price action, por ejemplo, así, entráis en la rotura, una banderita, hay tantas maneras de entrar, hay tantas formas de hacerlo, que eso ya es a gusto de cada uno. Pero la tendencia para mí es bajista y es probable que algún día rompa el 108.15 a la baja, que es la parte baja del rango, ¿vale? El 108.15, muy importante. Entonces, soporte, 108.80, soporte importante. Si rompe el 108.80 nos iríamos a este mínimo anterior que marcó, que ha marcado ayer, que marcó ayer, que es el 108.46. Y si rompe el 108.46, ya nos vamos al nivel fuerte, grande del 108.15, que sería la parte de abajo del rango ese que hay en diario semanal. Esto es dólar y yen, ¿vale? Dólar americano contra yen. De acuerdo, vamos a mirar el dólar contra el canadiense, a ver cómo está. En gráfico diario parece que ha habido algo de fortaleza, puede ser una oportunidad muy buena de hacer un corto si empieza a dar, de verdad, una respuesta bajista. ¿Por qué? Porque es un FIBO fuerte, es un FIBO importante de gráfico diario. No se sabe si va a funcionar o no, es imposible, pero puede dar una buena, si abandona el nivel, puede dar una buena... Pero la información que nos da el precio ya es que lo ha ignorado un poquito, que se lo ha fumado y que lo ha testeado desde arriba. Entonces, a lo mejor puede seguir subiendo el dólar canadiense, el dólar americano contra el dólar canadiense. ¿Cómo podría yo buscar aquí zonas interesantes? Pues marcando estos soportes claros, estos de aquí a la izquierda también, estoy marcando estas zonas y esta zona de aquí, ¿vale? Hay otra zona muy fuerte que además coincide con el 618 y puede ser que testee, que es la zona del 2662, ¿vale? Que coincide con el 618 y además es soporte claro, o sea que esa zona es importante y es interesante. Voy a bajar a 4 horas y quiero que veáis una cosa también que es importante, que es el 1.25. Nivel psicológico muy fuerte, muy importante que tenéis que tener en cuenta, el 1.25. Si el 1.25 ahora es roto a la baja con el dólar canadiense contra el americano, si baja el americano y rompe el 1.25 a la baja, es debilidad y puede atacar precios inferiores. Lo que pasa que, claro, tenéis que tirar el FIBO de este impulso alcista, no tenéis, si queréis, obviamente, pero tenéis que además coincide, fíjate, coincide con otros soportes y resistencias de diario. El 2448 y el 2374 serían zonas de soporte importantes. Que el 1.25 aguanta y vemos que no baja del 1.25 porque ahora está en 1.25.08. Si el 1.25 aguanta y empieza otra vez a tirar, porque aquí el momentum podemos ver que es alcista, perdón, que el momentum es alcista, pues si aguanta, pues oye, puede ser que rompa el 25.67 al alza y haya una continuación hasta el 26.64. O sea que está interesante el dólar americano contra el dólar canadiense, está interesante. Lo que hay que ver aquí es por correlación. Si somos un poco inteligentes y pensamos un poco y decimos, vale, si el canadiense está débil y el yen está fuerte, pues oye, a lo mejor me interesa por una vez en la vida operar dólar canadiense contra yen japonés, ¿no? Esta vez sí que va a ser interesante. Esta vez sí que es un par que os voy a decir por qué lo hacéis. Sí, esta vez no os voy a preguntar eso, porque voy a decir claramente que tenéis una operación, pues buena, porque estáis vendiendo debilidad y comprando fortaleza, ¿vale? Que eso es muy importante. Bueno, muy importante, es lo más importante, lo más importante en el trading. Vender debilidad y comprar fortaleza. Esto es cat yen en gráfico diario. Está bajista. Ha roto aquí este mínimo, pero se ha puesto otra vez por encima. Vale, ya está el precio haciendo fail de hacer un nuevo máximo. Bajo a 4 horas. Momentum es bajista aquí. Ha hecho pullback al 382. Lo ha roto un poquito, pero se ha puesto enseguida a la baja, ¿no? Entonces es un nivel importante. Queremos vender canadiense y comprar yen, ¿no? Este es un par, pues que en este caso yo nunca lo toco. No lo suelo tocar, porque normalmente siempre está así. Es decir, está sucio, no está limpio, porque lo son... Fijaros este price action, ¿no? Ese price action es horroroso. Normalmente el price action aquí de este par, pues va a ser sucio. Mira, fijaros este price action, ¿no? Esto es un price action que el análisis técnico, pues no lo puedes usar, obviamente, pero que es un price action muy sucio, muy de acuerdo. Pero de vez en cuando se pone limpio, porque uno está fuerte y otro está débil, como ahora. Entonces aquí es muy buena señal. Este es el tipo de trading que a mí me gusta, porque yo busco un desequilibrio. Y en cuanto consigo un pullback en favor, me pongo corto, ¿vale? Para terminar, voy a ir terminando con el australiano en diario. Está fácil, ¿por qué? Porque ya ha roto este FIBO bajista, el 78,93, ya lo ha roto a la baja. Nos está dando información de que está bastante débil y, bueno, el dólar está algo fuerte, ¿de acuerdo? Vamos a cuatro horas. En cuatro horas, ya sabéis que yo voy a dibujar otro FIBO igual aquí. Voy a buscar niveles. En una hora, a ver. Otro FIBO igual, siempre repite lo mismo. Ahora, como está en tendencia bajista, ha respetado aquí, nos da información del 618, de este mini impulso, de esta zona. Y, bueno, pues está respetando la baja, ¿no? La tendencia aquí está limpia, bajista. Y puede ser que continúe bajista también el australiano, ¿vale? Si rompe el 78,43 a la baja, pues eso es un nivel importante a tener en cuenta. Pero, sobre todo, también el 78,93, ¿vale? Ese nivel es muy importante, es el FIBO de diario. No lo ha respetado, aquí dio un poquito de respeto de 50 puntos al PIPO, pero no ha sido capaz de respetarlo después y se lo ha roto. Si lo recupera, de todas formas, nos da un punto de sentimiento interesante. Rangoso. Es cierto, dice, es muy incómodo en rango. Gracias, Kim. Pound Gen, venga, puedo haceros Pound Gen y termino, ¿vale? Que llevo 28 minutos. ¿Os dais cuenta cuánta cantidad de gráficos os he analizado? ¿Cuántos instrumentos hemos analizado en 25 minutos? Pero un montón, ¿eh? O sea, que en realidad no es tan difícil hacer el análisis técnico luego. Obviamente, cuando tenéis práctica, no necesitas invertir mucho más, ¿vale? Pound Gen en diario. Vamos a ver, está alcista. José, la tendencia es alcista, ¿vale? De la Libra contra el Gen japonés. Pero claro, estamos hablando de que puede haber algo de bajada, importante. Ahora estamos en soporte. Este soporte de aquí, que el mínimo es el 152. 151.65. 151.65. Aquí está. Estamos en soporte ahora. Va a atacar soporte, ¿vale? Hay un soporte importante ahí. El momentum es bajista. Entonces, en gráfico diario sí es alcista, pero está bajista en una hora. Porque ya está empezando el precio a hacer máximos y mínimos. Bueno, los mínimos todavía no. Atención, tiene que romper esto aquí, ¿vale? Pero digamos que está bastante débil aquí. Está bastante débil. No ha llegado ni siquiera a testear el 382. Fijaros, se ha quedado a 15 pips. Y ya lleva 120 puntos. Aquí la volatilidad está bastante rica. Me encanta esta volatilidad. Hay una TR de 190 pips. Y eso mola. Eso mola. Está el dragón. Este par se llama el dragón. Porque cuando está así, pues es que se mueve bastante. Se mueve mucho. Está muy interesante. Lo llaman así el dragón, ¿vale? 151.65. Voy a bajar a 4 horas un momento. Viene a hacer un failure de este máximo aquí del 156.080. ¿Vale? Una rotura falsa. Una trampa. Esto es una trampa alcista. Que se llama. Una trampa compradora. Una bull trap. Y después una gran venta de 470 puntos. Interesante, ¿vale? Muy interesante. Hace un poquito de pullback. Pero sigue atacando mínimo. Si rompe el 151.080. José. El 151.65 a la baja. Puedes esperar precios menores con fortaleza. Es decir, con mucha velocidad. ¿Vale? Puedes esperar que baje rápido. Pero tiene que romper el 151.65. Tiene que romper estos mínimos. Y luego tiene que romper el 151.30. ¿Vale? Serían un poco, digamos, los niveles de soportes a tener en cuenta. 151.65. 151.30. ¿Que lo rompe? Pues que no lo rompe. Para el nivel, para resistencias. Yo voy a dibujar aquí. Voy a poner este fibo del último máximo al último mínimo. Y me da el 151.24. Y el 152.57. Esta zona de aquí. Es una zona de resistencia. Que la rompe al alza. Ya nos iríamos al 153.25. Esto sería el poundgen. ¿Vale? José, está bajista en una hora. Freddy dice, compra para los que van de corto y los deja fuera. ¿Te refieres a la libra llen? Entiendo. De largo, perdón. Dice, compra para los que van de largo y los deja fuera. Déjame que piense, Freddy, a ver lo que estás poniendo. Compra para los que van de largo y los deja fuera. ¿Te refieres a que el precio, por ejemplo, ahora mismo hace así? Supongamos. Hace así, ¿no? ¿Y qué? Y saca los stop loss aquí abajo del mínimo. Y luego se pone otra vez a subir. ¿A eso te refieres, Freddy? Que no te entiendo bien. No te entiendo bien, Freddy. Es que pueden pasar tantas cosas. Eso que dices es tan... Sí, Santiago. Muy bien. Buen trading a todos. Hasta luego. Buena mañana. Es que pueden pasar tantas cosas, Freddy, que no te entiendo bien realmente. Sí, la libra. Pues sí, puede pasar eso también. Que saque los stops aquí y luego se dé la vuelta y suba. Puede pasar perfectamente. Pero ten en cuenta que el yen ahora está fuerte. Vale. Perdonad. Ese cafelito. El yen está fuerte, ¿sabéis? Porque si vais a Futuros, Finbis, y le dais a Currencies, ¿veis el yen que lleva un 0,32%? El JPI 0,32%. Es la moneda más fuerte en el día de hoy. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque hay aversión al riesgo. Os lo he dicho. Entonces, claro. Esa aversión al riesgo va a beneficiar al JPI. ¿Vale? ¿Christian? ¿Os ha gustado? Ha estado bien la sesión de hoy, la verdad. Ha sido una sesión muy constructiva. ¿Vale? Entonces sí, Freddy, es probable. Pero los que ponen la orden para ir en largo se los quitan de encima y les cobran. No te entiendo bien, Freddy. Pero bueno, más o menos creo que sí que te entiendo lo que quieres decir. Que la gente tiene un buy limit puesto aquí abajo y en cuanto llega ahí el buy limit les saca, ¿no? Les termina de sacar. Pero sí te entiendo, sí te entiendo. Te entiendo lo que dices, Freddy. ¿Vale? Bueno, pues voy a proceder a cerrar la sala. Si tenéis alguna duda, por favor enviáis un email a c.valverde.arrobatikmil.com. Espero que os haya gustado la sesión de hoy. La verdad es que la sesión de hoy ha estado bien. El Café Mercados hoy ha sido buena. Todas son buenas, sí, es verdad, Luis. Todas son buenas, dice. Gracias. Freddy, lo siento. Es que no puedo extenderme mucho más en eso, en lo que estás comentando. ¿Vale? No puedo extenderme mucho más porque si no se va el vídeo. Pero gracias por... Te entiendo. El mercado siempre va a sacar a todo el mundo. No te preocupes. El mercado va en contra de todo Dios y va a hacer pupa a todo el mundo. ¿Vale? Gracias por los likes. Joaquín, gracias. ¿Vale? Hablamos esta tarde a las tres análisis con velas japonesas. Está interesante. Os recomiendo que vengáis. ¿Vale? Si hice los índices... Nada más empezar, Gadi. Saludos. Cristian, buen trading. Carlos, dice Cristian, buen trading. Buen trading a todos. César, Freddy, gracias por colaborar y por compartir tu visión. Gadi, hice los índices. En cuanto cierres la sala, los puedes volver a ver. Al principio del todo. Un saludo a todos. ¿Vale? Nos vemos esta tarde a las tres con análisis de velas japonesas. Un abrazo fuerte a todos. Hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto. Chao, 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 chao. Cierro sala.